Hola Madeline, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme al show. Hoy día les voy a hablar sobre la odontología pediátrica. Muchos me preguntan desde qué edad es bueno traer a los niños al dentista. La respuesta es desde el año y medio, cuando le empiecen a salir algunos dientes. ¿Por qué? Porque con eso podemos ver si los dientes están viniendo bien, si hay algún defecto en el esmalte, que es la primera capa del diente, y podemos planificar si es que hubiera que hacer algo. Generalmente los niños no les gusta ir al dentista, así que es una excelente manera también de que se vayan acostumbrando para que esto se haga un hábito y vengan cada seis meses para nosotros poder tenerlos como pacientes regulares, hacerles sus limpiezas, ponerles el flúor y todo lo demás. También me preguntan cómo vamos o cómo podemos ayudarlos para limpiarse los dientes. Nosotros como papás tenemos que estar súper pendientes de ello, tres veces al día o al menos dos veces al día, jugar con ellos, comprarles si son muy pequeños, pastas no floradas, o sea sin flúor, para que ellos empiecen a jugar limpiándose los dientes. Cuando ellos, cuando tú te cepilles los dientes, que ellos te miren para que vayan aprendiendo, porque los niños repiten lo que los padres hacen. Otra cosa muy importante es cuando ellos vengan cada seis meses, más o menos a los 2.5 años que salen todos los dientes en la boca, es el momento como para empezar a aprender cómo se limpian mejor los dientes. ¿Quién les va a enseñar eso? La higienista dental. Por eso es muy importante llevarlos. Y para terminar, mucha gente me pregunta qué son los sellantes. Los sellantes es una pastita que se pone encima del diente para sellarlo, para eliminar cualquier hendidura que pueda tener los dientes permanentes. Los dientes permanentes salen más o menos como a los 6, 7 años. Cuando uno pone esta pastita, evita o demora el comienzo de alguna nueva lesión de caries, que es muy importante evitarlo.